Es una de las regiones agrícolas más fértiles del mundo entero, el Valle de San Joaquín, lugar donde se cosechan dos terceras partes de frutas y más de una tercera parte de las verduras que consume todo el país. Tierras que Edgar ha trabajado con amor y pasión por más de tres décadas. La riqueza de estas tierras que alimentan y emplean a millones de personas comienza en la Sierra Nevada, donde nace el agua. La lluvia del invierno y el deshielo de estas impresionantes montañas hace crecer el río Sacramento, que viaja de norte a sur por afluentes y acueductos. La agua corre por aquí y de aquí el sistema de agua lo saca hacia los files. Hay medidores que miden cuánto cada agricultor está tomando. Alma Antuna y José Gutiérrez son hijos de campesinos y también trabajaron estas tierras. Hoy ocupan puestos importantes en Westlands, encargada de la conservación y distribución de agua a más de 100 mil acres de terreno agrícola. Y el agua fluye en este acueducto hasta Los Ángeles, San José, Santa Bárbara y aquí, aquí en el valle de San Joaquín. La emergencia climática que vive el planeta es evidente en estas tierras donde enfrentan una de las sequías más intensas de todos los tiempos. Ahorita no hay agua. Puedes tener el dinero, pero no hay agua. Estas imágenes de la NASA nos ayudan a visualizar cómo las temperaturas extremas han cambiado el entorno de forma dramática. Cuando usted ve este paisaje, ¿qué le hace pensar eso para el futuro? Me da mucha tristeza y me preocupa mucho. Este hombre de campo sabe el costo de la falta de agua. De sus 800 hectáreas de terreno, el 30% está sin producir por falta de riego. Pues vamos a ver más de esto. Menos terrenos sembrados, produciendo menos comida y como este campo, nadie trabajando. Se calcula que por falta de agua para el año 2040, el valle de San Joaquín perderá más de 200 mil hectáreas de su área cultivada, un 10% de su producción. Esto tendría un costo multimillonario y también un daño ecológico incalculable. Joe del Bosque ha tenido que modificar su modelo de trabajo. El melón usa un poquito menos agua que el espargo y preferí mejor sacrificar el espargo y plantar melón. Otros campesinos han optado por medidas más drásticas, rentando sus ya áridas tierras para usos como la instalación de redes solares, que ya son parte de este paisaje. El agua se ha convertido en oro líquido. La verdad que sí lo es, pero oro líquido quizás tiene suficiente dinero para comprarlo y lo puedes adquirir. Ahorita no hay agua. Expertos consideran que es de urgencia corregir el daño hecho al ecosistema. Lo contrario tendría un impacto en la cadena alimenticia. Si no podemos producir estos cultivos por falta de agua, la gente de bajos ingresos y la gente trabajadora no van a poder comprar estas comidas saludables. Los próximos dos años serán críticos para esta zona agrícola. Cambios en sistema de riego más eficientes y la conservación del preciado líquido será esencial para su futuro. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.